Acompañéme a preparar mi comida de hoy. Hoy voy a estar preparando una sopa de lentejas, así que las lentejas bien lavadas las agrego a una olla con bastante agua. Les agrego un pedazo de cebolla, un diente de ajo, un chorrito de aceite y sal al gusto y las dejo cociendo. Por otro lado voy a picar jitomate, cebolla y cilantro. Lo voy a poner a sazonar con poquito aceite y ya que las lentejas estén bien cocidas, se las voy a agregar al jitomate que ya está bien frito. Ahí las dejo que se cocinen otros 10 minutitos y mientras me pongo a hacer las pechugas. Por otro lado voy a estar haciendo una ensalada que lleva lechuga, berros, pepino en cuadritos, manzana verde, jitomate y aguacate. También voy a hacer un aderezo con mostaza, miel y vinagre balsámico. La van probando para que quede a su gusto. Ya que la vinagreta, la ensalada y el pollo están listas, ahora sí, acompáñenme a comer. Provechito, espero esta idea les guste y nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Gracias!